Imagínense un futuro que está llegando en el cual la tecnología va a cambiar el concepto de lo que es ser humano y también de la realidad que nos rodea. Hola a todos, soy el doctor Veller y lo que les voy a contar en este video te puede impactar mucho. Puede llegar a ser complejo y aterrador, pero te aseguro que es real. Piensen que en el pasado se utilizaban prótesis de madera para hacer que la persona amputada pueda caminar las famosas patas de palo. En un futuro cercano, quizás dentro de 30 a 50 años, el ser humano va a ser rediseñado a través de la tecnología para regenerar estos miembros perdidos, incluso regenerar la piel en los quemados o ver los rayos ultravioletas infrarrojos. Pero esto no es nada en comparación con lo que les voy a contar a continuación. Según la ONU, en el 2050, la población mundial llegará a los 9.7 billones de personas. Quizás para entonces alguno de los seres humanos que habita en la tierra en ese momento van a ser considerados pos humanos. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento mundial que busca transformar al ser humano y mejorar sus capacidades mediante el uso de las tecnologías, tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Implica trascender más allá de las limitaciones que tenemos. Según la Asociación Mundial Transhumanista, se la conoce como movimiento H más o H plus o Humanity plus. Algunos conceptos considerados inevitables hoy en día, como el envejecimiento, la limitación física, intelectual, incluso la limitación psicológica que tenemos a veces para lidiar con algunas emociones o algunas situaciones del día a día. También la vida terrestre, el hambre, el sufrimiento. Todo esto será mejorado o superado gracias a las tecnologías, según los transhumanistas. Y ya te cuento cómo y cuándo va a ocurrir esto. ¿Y por qué les digo que es inevitable? Primero, que ya está ocurriendo. Segundo, existe gente con el interés suficiente, con dinero suficiente, con inteligencia suficiente que ya está haciendo todo lo posible para muchas de las cosas que les voy a contar a continuación. Estas personas, muchos de ellos considerados filósofos, futuristas, científicos, estudian los posibles beneficios y también los peligros que supone el transhumanismo para nuestra existencia como seres humanos. Lo que buscan es superar nuestras limitaciones, transformarnos en pos humanos o en humanos 2.0, como una forma de evolución. Y si yo te dijera que algunos autores consideran que parte de la humanidad ya es transhumana, ¿vos me creerías? Lo que ocurre es que las tecnologías y los avances en las ciencias médicas hicieron posible mejorar la calidad de vida, incluso prolongar los años que las personas viven actualmente. Fue alterado de manera significativa nuestra esperanza y nuestra calidad de vida. Por ejemplo, ya existen en la actualidad experimentos y modelos tecnológicos para imprimir una tráquea 3D a partir de una impresora que en vez de utilizar tinta utiliza células madre. Entonces imagínense lo importante que es esto para aliviar el sufrimiento de las personas que tienen lesiones en la tráquea, como por ejemplo cáncer o que permanecieron intubados por semanas, meses en la unidad de terapia intensiva después de tener COVID 19. En Israel también fue impreso el primer corazón en 3D a partir de una impresora de células madre también. Todo esto es experimental por ahora. También existen modelos artificiales de pulmón o de riñón que acabarían con los trasplantes, acabarían con las sesiones de hemodiálisis. Imagínense esto lo que significa para la calidad de vida de algunas personas. Todo esto también tiene sus peligros. Ya se los voy a contar a continuación. La Alcor Life Extension Foundation posibilita que personas con enfermedades terminales que no tienen otra opción de tratamiento médico puedan ser suspensos o suspendidos en una solución criogénica, como si estuviesen congelados para que después, en un futuro poder revivirlos y que en ese momento se los trate con la tecnología que va a haber en aquel momento. Esto parece una película de ciencia ficción, pero no lo es. Ahora las personas con arritmias mortales, problemas cardíacos muy graves que tienen implantado cardio de fibriladores o marcapasos dentro de su pecho. ¿Será que son considerados trans humanos? Bueno, esto es tema de mucho debate entre los pensadores, los filósofos, los futuristas. Ellos también nos hacen pensar sobre el caso de un fármaco muy conocido llamado fluoxetina o cualquiera de sus parientes cercanos. Este fármaco lo que hace es mejorar el humor de las personas con trastornos de ansiedad, con trastornos depresivos. Entonces, según estos futuristas, estos ejemplos que les dije anteriormente, de alguna forma son tecnologías que mejoran la calidad o pueden prolongar la vida de la persona. Fíjense este otro ejemplo, un medicamento llamado EPO o eritropoyetina que los médicos utilizamos para mejorar la producción de glóbulos rojos en pacientes con determinados tipos de anemia. Bueno, este fármaco también se lo utiliza de manera ilícita. Algunos atletas de élite, por ejemplo, consumen de manera por medios inyectables este fármaco para aumentar sus glóbulos rojos y de esa manera mejorar el aporte de oxígeno a sus músculos y aguantar más durante los entrenamientos o durante las competencias. Ahora, fíjense este otro ejemplo un poco más extremo, pero créanme que esto existe. Personas que se autodenominan biohackers, los cuales se implantan por debajo de su piel dispositivos tecnológicos como chips, sensores electromagnéticos o la llave electrónica de su auto. Tal vez para la mayoría de las personas esto no tiene ninguna utilidad práctica en el momento, pero ellos están convencidos de que es mejor transformarse en un cyborg. Todo lo que tenga que ver con el transhumanismo se basa en superar nuestras limitaciones, trascender. Uno de los enunciados más aterradores que yo leí es que el ser humano nace, crece, se enferma, sufre y finalmente muere. Esto es sostenido por muchos de los pensadores transhumanistas. Y a partir de esto vienen todas las propuestas transhumanistas para el futuro que les voy a contar a continuación. Algunos de sus pensadores creen que la vida humana es desagradable, brutal y corta, y que el transhumanismo sería la clave para sobrellevar todo esto. Y aquí algunos ejemplos. Fíjense. Longevidad o eliminar el envejecimiento, incluso alcanzar la inmortalidad, la juventud eterna. Tenemos varios videos específicos donde hablamos en detalle sobre todo esto. Búsquenlo en nuestro canal. La eugenesia, o sea, utilizar los conocimientos sobre genética humana que tenemos para mejorar condiciones como, por ejemplo, la salud, la inteligencia. Esto ya es una propuesta que data hace muchísimo tiempo y que ganó más impacto a partir de 1920. Ser súper inteligentes o ultra inteligentes. Esto a través del uso de algunos medicamentos o quizás a través del implante por medio de neurocirugía, de ordenadores informáticos, de algunos chips, los cuales buscan aumentar la creatividad, la inteligencia, incluso nuestra habilidad para socializar con las otras personas. ¿Cómo se haría esto? Bueno, conociendo todos los circuitos neuronales. Hay gente que piensa que nosotros solo somos solamente reacciones químicas, neurotransmisores que se están comunicando entre sí. Entonces conociendo el mapa, el complejo mapa de neurotransmisores, neuronas, nervios, etcétera. Podemos manipularlos y conseguir todo esto. Fíjense esto. Súper velocidad, súper fuerza. Además de la súper inteligencia, la creación de súper soldados que incluso tienen súper sentidos. Ven mejor, ven desde más lejos. Incluso podrían ver rayos ultravioletas, rayos infrarrojos, mejoras en la audición. Todo esto para defender el interés de determinados gobiernos o algunas ideas incluso más radicales que hacen parte de este movimiento. El fin del confinamiento en la tierra. O sea, colonización del espacio, colonización de otros planetas. Todo esto también se lo piensa ya desde la década de 1920. Gente que quiere comprar terrenos en Marte o gente que quiere comprar parte de la luna. Esto ya existe en la actualidad. El transhumanismo busca producir cambios, tanto en el cuerpo como en la mente humana para poder vivir fuera de la tierra. O un caso más extremo aún que ya se trata y tiene que ver con la inmortalidad. Separar el cuerpo de nuestra conciencia. Esto es defendido por los futuristas que piensan que no necesitamos del cuerpo de la carne para sobrevivir. ¿Cómo se podría hacer esto? Transfiriendo o haciendo un upload de nuestra conciencia a una interfase mente máquina o una especie de nube virtual o incluso a un avatar digital, el cual nosotros vamos a poder manipularlos a nuestro antojo en una especie de mundo virtual sin la necesidad de tener un cuerpo físico para existir. ¿Ustedes conocen a Sofía? Yo estoy seguro que sí. Fíjense, es un robot humanoide con inteligencia artificial y de hecho es la primera máquina en obtener una ciudadanía. Esto ocurrió en 2017 en Arabia Saudita. O sea, imagínense una robot mujer que tiene derechos humanos en Arabia Saudita. ¿Será que puede votar? ¿Será que puede casarse? Sinceramente, yo no lo sé. Ahora, ¿qué tenemos del transhumanismo y sus propuestas en la medicina? Fin de las enfermedades degenerativas, por ejemplo, como el Alzheimer, que es un tipo de demencia que afecta a una gran parte de la población. Esto se podría hacer a través de ingeniería genética, manipulando o conociendo el mapa de genes que están involucrados en este tipo de enfermedades. La modificación de los bebés o bebés de diseño a través de la manipulación de su ADN podría poner fin a las enfermedades congénitas. Desaparecerían las enfermedades de tipo genéticas. Esto se puede hacer a través del CRISPR. Tenemos un video específico que hablamos de todo esto. Fin del cáncer. Imagínense lo que sería esto para la humanidad. Curar o incluso eliminarlo antes de que aparezca, antes de que se manifieste clínicamente. Esto se puede hacer también a través de ingeniería genética, a través del CRISPR, a través de la nanotecnología. O fíjense esto, regenerar las lesiones. Por ejemplo, una persona que sufrió un accidente y quedó paralítico por una sección de la médula. O un paciente que sufrió una quemadura y se quemó gran parte del cuerpo y tiene cicatrices deformantes. O incluso personas que se rompen los músculos, los huesos, los tendones se podrían regenerar a través de la nanotecnología o a través de las células madre. Todo esto existe, se lo está estudiando. Hay experimentos y según los futuristas y los transhumanistas son los beneficios del transhumanismo. Ahora, así como hay gente que defiende fuertemente este movimiento, hay otras que se oponen y que hablan de los peligros del transhumanismo. Incluso pensadores de renombre internacional creen que esta es la idea más peligrosa para la humanidad. ¿Por qué? Porque el acceso a estas tecnologías no sería igualitario para todas las clases sociales. Y acá existe un gran debate. Otras personas creen que en realidad el transhumanismo está hecho para las personas más audaces, valientes, idealistas y aspiracionistas de la humanidad. Es un gran debate filosófico. Pero el problema es que en el futuro podrían haber dos tipos de humanos. El pos humano, que sería aquel con acceso a estas tecnologías. Y por otro lado, los humanos, que serían aquellos que decidieron o no pudieron adquirir estas tecnologías y permanecieron en su condición de humano natural y quienes tendrán que ser respetados y protegidos. ¿Qué les quiero decir con esto? Mientras que algunos piensan que el transhumanismo sería una mejoría para el humano, para la sociedad como un complemento. Otros piensan que esta nueva especie va a terminar suplantando o reemplazando a la anterior por ser más elevada, tanto biológica como artificialmente. El humano y la realidad que lo rodea podría ser reducido a datos informáticos, como si viviésemos en Google, en Facebook o en una especie de realidad virtual. Todo esto tendría un enorme impacto y consecuencias éticas, morales, religiosas, económicas, criminales. Pero lo más importante, aumentaría la desigualdad ya existente en el mundo. Los ricos podrían, el pobre quizás no. Lo que ahora nosotros consideramos saludable y normal, que es ser un humano, ¿será considerado una especie de deficiencia o problema de salud en el futuro? Algunos creen que esto va a significar la extinción de la especie humana como tal. Y según los transhumanistas, ¿cuándo va a ocurrir? Se calcula que dentro de 30 a 50 años ya van a comenzar a aparecer las primeras tecnologías para uso en los humanos. Pero como les dije, quizás ya esté ocurriendo sin que lo sepamos, sin que nos demos cuenta. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, creemos un gran debate entre los comentarios. Déjame el tuyo. Activa las notificaciones y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con mucho más material. Chau, chau.